hola qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo ahora les voy a mostrar cómo realizo un corte completo vamos a cortar la parte superior los laterales y las conexiones no olviden suscribirse al canal compartirlo y dejarme saber qué otro cortecito le gustaría que realizara tomando en cuenta que vamos a hacer un degradado adaptado a la forma del cráneo de nuestro cliente eso es muy importante ya le he comentado que yo pocas veces me baso de la teoría de un degradado medio alto o bajo yo simplemente veo la superficie que en este caso el cráneo y adaptó mi corte para que se vea lo mejor posible y le quede totalmente bien a nuestro cliente después que tengamos el definido el largo de la parte posterior tomando la guía que nos quedó de la parte de atrás comenzamos a hacer diagonales hacia la parte de adelante para trabajar de una vez la conexión es muy importante eso para que a la hora de peinarnos todo quede bien limpiecito todo quede bien conectado también es muy importante que las secciones o las guías que estemos sacando sean bastante delgadas para así poder trabajar bien y que todos los cabellos queden bien corticos bien limpiecitos como lo pueden notar rectificamos ya tenemos la conexión del lateral realizado el mismo proceso se repite en el lado derecho ahora lo que hacemos es una línea guía central bastante delgadita no mayor aún a un dedo de grosor definimos nuestro largo elevamos el cabello y cortamos es muy importante estirar bien el cabello darle bastante tensión para así poder cortarlo de la mejor manera y que quede bien parejito teniendo nuestra línea guía central bien hechecita como lo pueden notar pasamos a trabajar con líneas horizontales vamos a sacar nuestra primera sección bastante delgada elevamos el cabello cuando veamos la mecha guía cortamos de una vez podemos cortar solamente cuando veamos la mecha guía elevó de esta manera y el corte me va a dar una forma cuadrada porque porque pongo los dedos bastante derecho si yo pego los dedos del cráneo lo que voy a tomar es una forma redonda porque el corte tomaría la forma de la cabeza y no queremos eso porque simplemente no le va a quedar a nuestro cliente es muy importante estirar bien el cabello trabajar de una forma bastante ordenada ya podemos notar que todo está del mismo tamaño todo está tomando forma ahora lo que hacemos es darle un poquito de calor como lo pueden notar y tenemos ya nuestro cabello totalmente listo en la parte superior ahora comenzamos con el degradado ya ustedes saben el proceso hacemos nuestra primera línea guía con el cero de esta manera comenzamos nuestro degradado como se los dije al principio lo que voy a hacer es adaptar un corte a su forma de cráneo ahora con el 0 5 un dedo de distancia es importante reconocer la superficie a trabajar para luego poder comenzar no les puedo decir que es medio que es alto que es bajo simplemente es un corte adaptado a nuestro cliente vamos limpiando bien ese 0 para la hora de pasar nuestro trimmer nuestro chévere que es bastante limpio no olviden compartir el vídeo comentarlo y aquí seguimos vamos a crear nuestra base la misma de siempre uno y medio palanca abierta comenzamos realizando esa base y a partir de ahí comenzaremos nuestro degradado si se dan cuenta es el mismo proceso lo único que nos cambia es la altura de los números ok vamos ahora con el mismo peine pero esta vez palanca a la mitad mismo proceso no olviden suscribirse compartir el vídeo y aquí seguimos con más contenido estuve un poquito ausente de las redes pero ya volvimos muchachones trabajar con orden ahora mismo peine palanca totalmente cerrada y vamos a trabajar sobre esa zona tomando en cuenta como le dije al principio que tengo un corte adaptado a nuestro cliente yo trabajo depende la superficie tomando en cuenta que si me consigo un cliente con la zona de degradado un poquito más abajo tengo que comprimir los números pero eso no quiere decir que el degradado va a quedar oscuro entonces aquí seguimos ahora el peine 1 palanca totalmente abierta muchachos sobre esa sombra como le seguía explicando lo que cambia en los degradados en la superficie muchachos hay clientes que tienen una zona de degradado bastante amplia y no que la tienen bastante corta entonces tenemos que saber jugar con eso peine 1 palanca la mitad es el mismo proceso de todos los cortes como les vengo diciendo lo único que cambiamos en la superficie en la zona marcar no olviden compartir el vídeo suscribirse al canal ya llegamos a los 10 mil suscriptores súper agradecido por el apoyo 1 palanca totalmente cerrada ahorita estoy trabajando en una técnica de pulir los cortes con tijeras sobre peine se las voy a mostrar un poco cuando la perfección al 100% la estaré dictando en todos mis vídeos 05 palanca abierta muchachos vean cómo va quedando ese corte el corte está grabado totalmente sin ningún tipo de cortes sin ningún tipo de edición esto fue lo que grabé esto es lo que les comparto paso la máquina sobre la línea ahora mismo peine palanca la mitad muchachos lo pueden notar que ya estamos eliminando esa línea por completo y ya visualmente nos quedaría solamente la línea del 0 y el 05 mismo proceso ahora lo que hacemos es mismo peine palanca totalmente cerrada el cliente está un poquito chistoso muchachos no olviden compartir el vídeo suscribirse también estamos en tiktok en tiktok agarro bastante recepción este vídeo espero que aquí también sea lo mismo es hora de trabajar sin peines como lo pueden notar 0 25 de esta manera sobre esa pequeña línea y de esta forma yo elimino la línea del 0 y el 0 25 de grado en dos formas que sería el 0 25 y al 0 totalmente cerrado si tienen alguna duda alguna consulta que quieran hacerme no duden en escribirme ahora lo que hacemos es sacar nuestro contorno esto le va a dar la vida el corte esto es lo que le va a llamar la atención del corte una vez tengamos los contornos totalmente listos procedemos a desvellar de esta manera si lo pueden notar el shiver lo voy a pasar solamente un dedo de distancia eso entra en juego lo que le dije al principio que no es de grado medio alto bajo sino un de grado totalmente adaptado a sus necesidades porque la zona de grado de mi compadre de mi cliente es bastante pequeña y si yo me baso de los términos generales en un degradado medio terminarías haciéndole un degradado bastante alto entonces es muy importante saber interpretar la zona que tenemos para trabajar vean que le estoy pasando el shiver solamente un dedito de distancia solamente para pulir el corte nada más ahora lo que hacemos aquí es limpiar con nuestra navaja para que todo salga bien para darle esa iluminación que nos faltaba en el corte ahora viene la magia muchachos conexión tijera sobre peine ya no estoy usando máquinas sobre peine muy poco elevamos el cabello con la tijera de corte eliminamos el exceso de cabello eliminamos el volumen de cabello para luego entre en juego la tijera de esculpir de esta manera eliminamos los detalles conectamos los laterales una vez tengamos el volumen eliminado conectamos de esta manera con nuestra tijera de esculpir y si lo pueden notar yo le doy sobre los detallitos vamos eliminando todo ahora viene nuestra tijera de corte con un peine bastante delgadito que esta es la técnica que les venía comentando que estoy perfeccionando con esta técnica podemos eliminar los detalles llega a donde la máquina no llega y podemos ser un poquito más puntuales a la hora de detallar porque todo va a ser manual una vez tengamos todo detallado esto fue el resultado final vean cómo quedó el corte no le habíamos peinado esto fue después de quitarle la barba al cliente después de peinarlo echarle un poquito de polvo de textura y este fue el resultado final espero les haya gustado no olviden compartir el vídeo comentarlo y sobre todo suscribirse les saludo miguel barbero aquí le dejo la otra parte del corte y bendiciones a todos